muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos aquí nuevamente en reaccionando a como siempre me siguen pasando vídeos de que parió y a veces bueno amigos fadet le fascinan y cambia los puntos por verlo y aquí me ven viendo de este canal por cierto felicidades a que parió por todo este gran trabajo y por todo lo que hace que la verdad al final me gustan los vídeos que hacen son divertidos e interesantes no es quizás el mejor vídeo los mejores vídeos que me gustan para entretenerme pero bueno está bien para que veamos con mis seguidores en vivo vale así que vamos a ver y vamos viendo vale entonces son gata con botas con una mega erección verdad olvidé mencionar que el vídeo que vamos a ver es internet de la vida real 8 vale esto sobre todo las inteligencias artificiales que es de lo que va el vídeo están muy de moda tengo que decir que no he usado mucha inteligencia artificial salvo para algunas imágenes pero en general ya vivimos con las inteligencias artificiales porque al final de cuentas el buscador de google el uso del celular como piensan herramientas siguen siendo al final de cuentas inteligencias que van mejorando cuál es la diferencia entre una inteligencia normal y una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial pues puede buscar sus propias ideas y formarte una idea general de algo vale es decir tiene o empieza a tener un pensamiento humano ya es decir que es libre de decir si algo es bueno o no en teoría eso es una inteligencia artificial espero no equivocarme y si me equivoco pues ya me lo dije abajo en los comentarios pero es lo que yo entiendo vale ahora qué tan buenas son las inteligencias artificiales mi punto de vista es que son buenas y útiles y a la larga vamos a terminar siendo no quizás lo de skynet pero si van a terminar siendo lo suficientemente inteligente creo 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 todavía para darnos una funcionalidad a los seres humanos al final el camino va hacia allá ahorita y las inteligencias artificiales su ventaja más grande es que ellos ahorran mucho trabajo por ejemplo en el campo de los videojuegos que es el campo donde radica mayormente mi canal básicamente las inteligencias artificiales ayudan a los programadores a adelantar mucho trabajo visual y de creación de montículos de montaña de caballitos de ciudades pero con la ligera con la ligera un ligero problema digo ligera entre comillas porque realmente no es ligero que tienes que revisar porque al final de cuentas la inteligencia no es totalmente humana con lo cual cometer errores es muy difícil si el humano comete errores es muy difícil que ya no lo comenta porque al final de cuentas van a terminar dependiendo de nosotros hasta 300 puntos hasta que sean completamente independientes vale y mientras no sean completamente independientes y autosuficientes como un ser humano ya adulto al final de cuentas puede cometer errores vale recordando también que las guías son creaciones humanas con lo cual van a tener errores todos los seres humanos tenemos errores los cometemos por lo cual las guías también lo van a tener pero al menos lo hacen menos visibles que un ser humano vale y al final pues bueno van a estar aquí es bueno usarlas si si las va a usar para cosas interesantes y no al final de cuentas como parece ser que muestra aquí en el inicio del vídeo al final hay gente que nada más lo usa para idioteces y otras cosas x y z venga vamos a ver el vídeo entonces son gata con botas con una mega elección verdad sí sí porfa y que esté sacando la lengua y con la otra mano se agarre ya para mejorar tu dibujo ahora ahora pinche morra robar clientes a otro lado y tú quién eres soy una inteligencia artificial diseñada para dibujar lo que tú quieras lo que yo es mi cliente el cliente del supremo maestro que dibuja mufazas y te acuerdas del otra vez el otra vez del pato donald en tanga y el goofy ajá haciéndole cosas al mickey o sea así pero ahí es que bueno miren qué les parece si hacemos una competencia el que me haga el mejor dibujo gana por bien que quieras que dibujen ok ahí les va están listos a no tener vaporión completamente húmeda con una mirada que pida no exija pronta penetración lo normal así sí sí sobre una cama recostada en posición sexy así que se vea mucha pierna mucha cola ya sabes si no y de algún ponio tentáculos alrededor 70 peticiones enfermas contexto ya contexto porque para quienes no entiendan el chiste del del vapor y se quedaron ahí en el en el vídeo supongo que todos los que vemos internet entendemos o al menos hemos jugado pokemon alguna vez sabemos quién es vaporión pero no entienden por qué lo está sexualizando de alguna u otra manera bien por ahí en alguna comunidad que no recuerdo ahorita el nombre a un inteligente se le ocurrió decir que vaporión como es completamente entre comillas una evolución de y es de agua o trabaja con los elementos de agua al parecer si el humano tenía ciertas interacciones bestia animal llamémoslo así por ser de agua al final de cuentas siempre iba a estar lubricado llamémoslo así decirlo entonces la acción de gracias por apoyar a tratar de manera sexual con el animal pues iba a ser más agradable al ser humano y de ahí viene el chiste del idiote del vaporión y ya les acabo de traumar para toda su vida pero bueno en fin no quise explicarlo completamente porque puede ser que el mujer este vídeo lo vea alguien que no tenga es una forma de comentarlo por así decirlo por encima pero sí tiene un trasfondo mucho más feo y que inclusive esas comunidades llegaron a explicar completamente esto científico y una burrada en fin esto acabé acabé yo acabé primero ah está bueno mira si la puso acostada mira ya acabó no creo que tú hayas hecho algo mejor que esto sí ya terminé hace 10 minutos qué y me tomé la libertad de agregarle un detalle especial cuál espera ese 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 soy yo eres tú güey soy yo como aporio no no mames tenemos ganadoras y tus 70 peticiones enfermas ay güey te rompió la madre una computadora ay la verdad no sé en qué gastar ni mi quincena de Lonely Fans no te preocupes aquí hay de todo ah mira por ejemplo él es un artista plástico si le das 10 dólares al mes te hace pinturas como agradecimiento y te las manda hasta tu casa órale qué interesante sí ah no vete a la verga güey chúpala ay bueno ya fuera de bromas me acordé para luego es Carlita güey si te suscribes a su contenido te enseña todo todo oi 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 no es muy guapo y todo pero estoy buscando algo más específico no te preocupes mira aquí vamos a encontrar ah mira ella es Valeria Furry los furros son lo máximo amigos de verdad entran en este contenido no se van a arrepentir es de lo mejor que hay Ay, o sea, sí estoy buscando algo específico, pero como que este no es mi camino Ay, cochinote Bueno, mira, no te lo había querido decir, pero estuve guardando lo mejor para el final Él es Mariano Su suscripción es la más cara, pero ¿sabes lo difícil que es encontrar fotos de axilas albinas hoy en día? ¡Qué rico! Quiero dos meses para... Sí, hay gente muy enferma ¡Albinos sin playeras! ¡A huevo! ¡Excelente! ¡Extra, extra! Entérense de las noticias más relevantes del mundo en mi plataforma Vea videos sin censura de la guerra Videos de decapitaciones en México Y las nuevas fotos en HD sin censura de las nuevas perlas del babo Oye, oye, ¿tienes el video del perro que lleva cargando una cabeza humana en el hocico? ¡A huevo, mi rey! ¡Date! ¡Ay, sí es! Oye, ¿y tienes la versión de este mismo video pero donde en lugar de perro es una chica vestida de perro y en lugar de cabeza es un dildo? ¡Estás enfermo, pa! ¿Lo tienes o me voy a buscar a la deep web como en los dos miles? ¡Ay, sí lo tienes, güey! ¡Y te la rifas! ¡Cómo me llena de orgullo ese cabrón! ¡Paradas de camote! ¡América vence al pueblo! ¡Se le atoró el chorizo! ¡Muere asfixiado en Toluca! ¡José Manuel! ¿Qué andas haciendo, güey? ¡Ah, qué onda, güey! Pues aquí sortiendo una wishlist de Amazon, carnal ¿Para una boda? ¡No! ¿Para tu novia? ¡No, güey, ojalá! ¿Entonces para quién, güey? ¡Ah! Para esta morra, güey ¡Uy! ¿Tú estás quedando con ella, eh, picaron? ¡No, güey! ¿Cómo que no? ¿Entonces qué pedo? Es que cuando le llegue esta wishlist va a subir la historia mencionándome... ¡Bienvenido, amiga, roba, pajaro a mi árbol! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí te estoy agradeciendo por la wishlist pasada, güey! Hola, quiero agradecer a José Manuel por comprar toda mi wishlist pasada ¡Muchas gracias! Ya, le dijo mal tu nombre, Manuel No puedo creerlo, güey Yo tampoco ¡Casi dice bien mi nombre, no mames! Le voy a comprar dos de cada uno, güey Para que amarres Y gracias también a Seximo Fasa 07 Que pagó por un set de burro especial Mira Hoy mismo te lo mando No, mames ¡Alexa! ¡Pone una alarma a las 8 de la mañana! Listo Tu alarma sonará en 7 horas con 4 minutos Sí, 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 sí ¿Y sabes qué? También pon un recordatorio a las 4 de la tarde Que tengo que ir a comprar leche y huevito ¡Ah! Listo Mañana te lo recordaré a las 4 de la tarde ¡Ah! Sí, sí, sí ¿Y sabes qué? Apágame la luz que está acá Claro que sí Con mucho gusto Infeliz humano malagradecido Que aparte de gozar con el privilegio de estar vivo y tener sentimientos No tiene la capacidad de dar gracias Por las nuevas facilidades que te otorga la vida cibernética ¿Qué? Que con mucho gusto me para apagar la luz que está atrás de ti Gracias, así me gusta ¡Alexa! Y dile a mi roomie que ya apague su pinche televisión que no me deja dormir, ¿eh? Lo del Alexa es hasta cierto punto cierto, ¿vale? Es divertido Yo tengo varias en la casa Y la verdad es que es divertido jugar con Alexa hasta cierto punto Tres jueguitos, sobre todo la acción Yo tengo, por ejemplo, un para mis climas Y es padre porque ya no tienes que andar con el pinche control Si no nada más le dices Alexa Alexa, apaga el cuarto Alexa Prende la luz Alexa Este, el otro Y es bastante interesante La verdad es que se aporta bastante Al menos en ese sentido Las inteligencias son bastante buenas ¡Ah, no mames! ¡Un enano, güey! ¡Hay que hacerlo famoso! ¡Ya, mara, güey! Te conozco, ¿qué pedo, güey? ¡Ay, qué lindo! ¡Hay que hacerlo aquí! ¡Ya, mara! ¡Ya, no mames! ¡Haz el paso de la chiquitita, medio metro! ¡Perdón, güey! ¿De la chiquitita? Soy doctor ¡Ay, sí, ya! ¿No ves la bata? ¡Ay, sí, ya! ¡Ya, guay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mierda, güey! ¡Ey, ya! ¡Déjenlo en paz, cerdos! ¡Lárguense de aquí! ¡No me voy a llamar a la policía! ¡No mames, güey! ¡Ey, déjenlo en paz! ¡Pinches enfermos! ¡Váyanse! ¡No mames! ¡Gracias, carnal! ¡No mames, qué chido, güey! ¡No, no, no, ni las des! Oye, y ya aprovechando que te agarro solito ¿Cuánto me cobrarías por unas fotitos así sexys tu vestido de Pikachu? ¡Ya, güey! ¡Déjame pasar! ¡Inicio sesión rápido y me salgo! ¡Mira, güey! Eso supongo que hace referencia a que la gente quiere tomarse fotos de mamada y media y subir historia, güey de Instagram, no me imagino ahí, Instagram TikTok y todo eso con tal de ganar un sencillo suben pendejada y media pero hay gente que sí hace buen contenido solamente buscarla, ¿vale? Si por mí fuera, güey pero nadie me asegura que no eres un robot ¡No mames! ¿Cómo voy a ser un robot, güey? ¡Somos amigos! ¿Amigos, güey? A ver si somos amigos pues no te va a molestar tomar la prueba, ¿no? ¿Qué prueba? A ver, güey de estas nueve imágenes ¡Dime! Bienvenido, amiga, roba, pájaro a mi árbol ¿Cuál, güey? Pues obviamente esta Bienvenido, amiga, roba, pájaro a mi árbol Y esta Y... Es que está... Es que... Está chiquita ahí Hay una chiquitita en el... ¿Qué pasa, robot? Pues debería haber un semáforo y... ¿Tiene o no tiene semáforos? ¡Pro! ¡Una vez pasé por ahí! ¿Tiene o no tiene semáforos? ¡Pro! ¡No! ¡No tiene! ¡Chinque su madre! ¡Te lo dije, culero! ¡Ay, claramente se ve el semáforo! ¡En los tres pixeles, güey! ¡En los tres pixeles que traes el puro del horizonte! ¡Después del camión, después del parro donde está el perro! ¡Ahí se ve, güey! ¡Pinche mierda! Permiso, carnal, voy a pasar a ver la página de Furro Pásale, joven, tenemos descuentazos con Simba y Nada Gracias, gracias Vaya, vaya Este cabrón le dio like a su prima medianamente voluptuosa y culón en Instagram Capté el mensaje Si eso quiere, eso le voy a dar Mi mejor material Mira el gatito A ver, yo también quiero ver el gatito ¡Ay, no está humanoide, güey! ¿Qué te pasa, güey? Hola, Memo Hola, Instagram ¿Qué haces aquí? Te traje de las que te gustan ¿De qué hablas? Toma, toma, toma ¿Qué es esto? Oye, no mames, amor ¿Puedo explicarlo? Yo solo le di like a la foto de mi prima de las vacaciones de Tulum ¡No manches! ¡Exacto! Amor, no, pero te lo juro que... Amor, solo pudo like a la fría ¡Ay, por favor! ¡A la verga! ¡Estás enfermo! Sí es cierto Eso al menos con Google sí me ha pasado Que, por ejemplo, estoy buscando información sobre... Sobre, por ejemplo, no sé Vamos a hablar, claro Como, por ejemplo, una chica así en la foto ¡Puta! Y al día siguiente te mandan información de chicas en foto en bikini O sea, bien cabrón Estás buscando, por ejemplo, no sé Información sobre Genshin Impact Y te mandan puras fotos Que si... Fotos de... De eula Que si... Fotos en tanga de X y Z Que si... Eh... Leak de... Yo qué sé ¿Vale? Pero siempre están relacionados con... Por ejemplo, si... Si hoy me dediqué porque me interesaba encontrar sobre algún juego en específico Al día siguiente ya me aparecen... O en... ¿Cuál día siguiente? A la hora siguiente ya te aparece información de ese juego De diferentes índoles Y si el juego tiene, por ejemplo En el caso de Resident Evil Que es uno de los juegos que me gusta Si el juego tiene Varias ediciones pasadas Puta, te empiezan a salir Eh... Resident Evil acaba de anunciar Resident Evil Eh... Tienes los siguientes personajes Resident Evil Eh... Su historia Resident Evil Entérate de esto O sea, prácticamente te busca de todo La inteligencia artificial A eso hace referencia este último pedazo ¡Busca ayuda, güey! Por eso estamos como estamos Busca Jesús, güey! ¡Ay! Se lo va a llevar el pendejo ¡Orejitas lindadas! ¡Ya ha iniciado la segunda fase de la preventa de la segunda edición de la... Bueno chicos Por aquí dejamos este video Y nos vemos en el siguiente Así que espero lo hayan disfrutado Yo soy Vir No se les olvide pasar por la página de que parió Y bueno, dejen su like Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!